Bueno, Tommy, te estamos molestando simplemente para entender si el chico que atendiste, Elías, ¿podría haber sido salvado con antídotos o eso no tiene nada que ver? Bueno, en primer lugar, que yo lo veo 36 horas posterior al accidente, ¿verdad? No era yo el médico tratante de cabecera, ya estoy convocado nomás ya después de varias horas. Pero revisando los expedientes, creo que todos los pasos que se dieron, se dieron lo más ágil posible en relación a la situación sanitaria que vivimos en el país, ¿verdad? Tengo entendido que el accidente ocurrió a las nueve y media de la mañana, fue a un centro nosocomial, ahí le dan los primeros auxilios, luego se le iba a otro centro privado también, donde recibió asistencia inmediatamente, se le llamó a la toxicóloga, y en menos de dos horas ya se le administró la inmunoglobulina antiarácnica, ¿verdad? Polivalente. Tommy, ¿este es el antídoto? A ver, este es un antídoto que es el único que hay en Paraguay, es polivalente, se hace de varios venenos, de varios arácnidos, entre ellos los alacranes, no te puedo decir si específicamente es el antídoto contra este alacrán, porque yo desconozco también las características de este alacrán. Es el único que hay en Paraguay y es el único que se distribuye desde Brasil hacia la región. Claro, mira, yo no, o sea, quiero que sepas bien por qué te estoy haciendo esta consulta, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar enseguida con Patricia Lurachi, que es la directora de Insumos Estratégicos, porque hoy llegó una carga de antídotos. Y mi preocupación es la siguiente, si a Elías se le hubiesen aplicado antídotos, digamos, precisos, antes de esas dos horas que vos señalaste, ¿hubiéramos tenido la posibilidad de otro desenlace o esto no tiene nada que ver? Como dijo, no vamos a poder saber, porque habitualmente la respuesta se ve a la una hora, ¿verdad?, de la administración. Y tengo entendido que posterior a una hora de la administración del antídoto hubo una buena evolución por parte del paciente, ¿verdad? La aplicadura de la cránsula se viene en estadía de acuerdo a la clínica que el paciente presenta, en leve, moderada y grave. Y de acuerdo al estadio en el que se encuentre, si es leve, solamente es dolor en el sitio de la aplicación y puede haber un pulito nasal. En moderado ya hay mayor afectación sistémica, distensión abdominal, dificultad para respirar, sensación de cuerpo extraño en la garganta. Y la grave ya es cuando hay dificultad respiratoria, hipertensión, hipertensión, taquicardia, bradicardia, etcétera, etcétera. Bueno, acá el niño fue nivelado, en un grado moderado, que le administraron dos viales del suero que trajo la doctora toxicóloga, en forma inmediata. Y realmente no podemos saber si la evolución o la evolución es diferente de otra manera. Tomi, dos últimas y te dejamos. Y muchísimas gracias porque sé que tenés compromiso, así que enormemente agradecido por tu gentileza, como siempre. La pregunta tal vez debería ser, entonces, pues si la mejor indicación es que apenas producía la picadura, digamos, se proceda a inocular el antídoto. Cuanto antes apliques, tenés posibilidad de neutralizar el veneno mucho más rápido. Esa es la respuesta correcta. Y evitar hacer ciertas maniobras como por mi queso, chupar la herida, movilizar al paciente, usar prendas muy ajustadas que eviten la circulación de la sangre. Eso no hay que hacer. No hay que hacer torniquete, ni chupar la herida, ni poner medicamentos naturales. Habitualmente no le pone hielo, mastica el tabaco, se pone encima. Eso tiene mucho tiempo. Cuanto antes que le administre el suero, la respuesta del bloqueo de la toxina es mejor. Última. Esta situación es demostrativa de que, digamos, los antídotos no están donde tienen que estar en todas partes. Esto ya es una pregunta política, obviamente. Y sí, la respuesta es si termina. Nosotros estamos ahora con un brote a las cráneas por los calores intensos. Lo que hay que decir es prevenir la picadura. Hay que prevenir la picadura evitando ponerte las metálicas en las rejillas de los aguaderos, porque por ahí entra la cránea. Revisar los zapateros, revisar los zapatos y las ropas de cama y antes de sacudir un poquitito, antes de introducirlo. Este niño se estaba preparando para ir a jugar al fútbol con el padre, que lo ha extendido. Bueno, se puso el zapato y lo equipó a la lacrán. En fin. La respuesta es si, sería ideal tener este suero. Realmente, apenas se le llamó la toxicóloga, la toxicóloga inmediatamente reaccionó y trajo el suero y que lo aninuchó inmediatamente. Pero sí, entre el momento que ocurrió el accidente y que lo aninuchó el suero, bueno, pasaron 4 o 5 horas. ¡Gracias!